¿Qué nombre se da a los tipos de terreo? Me explico. Me he fijado, por ejemplo, al entrar en el pueblo antes de Miriam en Trabazos, Trabajo, había un cartel que ponía, se ve de cortina, que es un tipo de parcela, ¿qué nombre se le da aquí a las parcelas en función de lo que se cultivan y del tamaño? ¿Hay algunas diferencias? ¿Se distingue de alguna manera? Cortina se dice aquí también. Cortina era lo que se le llamaba un terreno que estaba aliado con pared y se sembraban antes cereales. O bueno, también se sembraban patatas o cosas así. Y luego el viñedo. ¿Y había un tipo más? Y los huertos, que están al lado del pueblo. No, en las casas, al lado del pueblo. Tienen agua, sobre todo, que tengan agua. Tienen un pozo para poder regar. Tienen un pozo. Había huertos que no tienen más que 20 metros cuadrados, o menos. Sí, son pequeños. Aquí el minifundio es tan bestial que hay pocas parcelas que superen una hectárea. Siempre ha sido un terreno, la cortina, los quiñones, que era la parte que le correspondía a cada vecino, de terrenos comunales, un terreno que se compró en la zona de Trabanca para acá. Todo eso se sembraba cereal. Era una zona de cebada y centeno, porque para trigo no había. Entonces se repartía cada año por sorteo una parte de no sé cuánto sería, media hectárea o así. Había que pagar una cantidad como arrendamiento y al año siguiente se volvía a saltear en otro lado, porque había que guardar el reposo de la tierra. ¿Cómo se llamaba eso? Aquí... Joder. Si es que ya te digo que en mi cabeza no se creía. Claro, los quiñones. Sí, los quiñones, pero el terreno que quedaba en Barbecho hasta el año siguiente era lo mismo que en Torrecho, pero yo no me acuerdo del nombre. Sí, de Barbecho. Quedaba en Barbecho. Quedaba en Barbecho para el año siguiente. Había tres zonas, tres hojas. Cada año se sembraba una o dos hojas. Y la otra que era en Barbecho. Y Barbecho. Sí, y se sorteaba cada año y cada uno solicitaba y el terreno, y con lo que te tocase. Y pagabas, si eran 13 pesetas o lo que fuera, por el alquiler de... Yo me acuerdo que estuve algún año en el sorteo, que sortía aquí en el ayuntamiento, y se sorteaba, pues de niño, los quiñones. Eso ya no se hace, no, 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 no. Ahora hay ganado, ahora hay vacas. Hay una familia que tiene ovejas, pero el resto, lo que no hubo nunca, ahora hay infinidad de vacas. Precisamente, los terrenos para el ganado, o para las ovejas, tenían algún nombre diferente. Entonces, ¿se dejaba allí a pastar? No, no, es que aquí no se dejaba pastar en... Aquello estaba acotado. Solamente una parte del año, cuando se cosechaba, se dejaba entrar el ganado. Allí no entraba el ganado, había una... Lo que era esto de agricultores, y eran los que organizaban el terreno. No se podía entrar en las viñas. No se podía entrar, solo podía ir por los terrenos que tuviese el ganadero o los comunes. Entonces, había mucho ganado para poco terreno común. Por eso había más cabras, porque la zona de las arribes, de las zonas del río, esas estaban libres, normalmente no se cultivaba. Había menos cultivos. Entonces, aprovechaba lo de las cabras, ese terreno. Y una pregunta. Bueno, las cortinas, evidentemente, ya estaban cerradas. Sí, pero los otros terrenos, ¿cómo se demarcaban? ¿Cómo se delimitaban? ¿Qué se utilizaba para separarlo? Pues se ponían marcos. Marcos, claro. Rozas de piedra, así un poco... Sí, y eso es... Y así se llamó. Perdón. El viñedo, por ejemplo, pues en muchos sitios, hombre, en otros había paredes, pero donde no había paredes, pues ponían... Con marcos. Con marcos, y así la gente sabía lo que era lo suyo y lo que era lo del vecino. Muy bien, claro. Y bueno, es que se trató, ¿verdad? Una pregunta, vamos a hablar de árboles, pero antes os quería preguntar, ya que me ha dicho que la propiedad estaba muy, muy dividida. Los árboles... Porque hay sitios en que los árboles iban a parte de la tierra. Aquí también pasaba eso. O sea, tú podías tener un terreno y que el árbol... Y que un árbol fuese de... Sí, también pasaba antes, sí. Pero bueno, eso tampoco no ha sido mucho. Ya se ha perdido, claro. No, no sé. Llegó a ese punto, entonces. Sí, los olivos, sobre todo. Aquí no, solo... Yo creo que solamente con los olivos. Con los olivos pasaba. Sí. Pero tampoco ha sido mucho... Con los olivos, la tierra era de uno y el olivo era del otro. Yo me acuerdo que se emboraban verde debajo, pasto, para el ganal. Y luego iba el otro y había unas broncas porque le pisaba, claro, tenía que pisarlo, para poder recoger la aceituna. Aunque quieran unos olivos enormes. Entonces, tenían que pisotearle todo, pero yo creo que lo hacían adrede para preparar las broncas que preparaban. Y una pregunta. Dice que había olivos grandes, ¿no? Muy grandes. Muchos. ¿Tenían nombre algún olivo? ¿Alguna manera que se conociese por algún nombre? No. No, no. Eso no lo recuerdo. No, nunca he tenido nombre. Claro, eso que usted comenta, que tú comentas, de... Y tiene que la correa está muy dividida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. De cuando no había más para dividirse hacia eso. Escogía el árbol para un hijo y que la tierra era la única. Pues sí, sí, sí. Yo no sé cómo harían eso. Sí, pues si hay terrenos, yo me acuerdo que había terreno que tenía menos que este trozo donde estamos. Sí, sí, sí. Y 15 metros. Y aquí un olivo enorme. Y la tierra era del uno y el olivo era del otro. Pero sería entre familia en un momento determinado, pero luego... Tampoco... Y se vendía el olivo aquel, ¿eh? Tampoco era entre familias. No, 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 no sé por qué. O se compraba el olivo. Yo de... Yo me imagino. El terreno de mi marido tenemos un olivo ahí abajo en la malena y no tiene nada más que un trozo de terreno. Y aquello allí, lo que está allí pegando, no era de la familia de mi marido. Sí, sí, que sí, que sí. Yo creo que se compraba el olivo solo. El olivo y el que abarcaba la copa. Y un trozo de terreno. No, no, el terreno nada. El solo el olivo. Solo el olivo. Sí, sí, oye, bueno, que el nuestro lo sí tiene, ya que no. Tiene el trozo de terreno alrededor. Yo sé de algunos que solamente era el olivo. Pero te digo que en algún momento determinado hubo necesidad de vender algún olivo, porque necesitaban dinero, y vendían el olivo. Pero la tierra, aunque fueran 20 metros, no era de... no le correspondía... Pero yo la nuestra... Si se secaba el olivo... No, no. Podría poner otro en el mismo sitio. Pero no... No la sentía el terreno.